Hay un libro que nunca he recomendado y que jamás recomendaré. Se llama Un curso de milagros. Nunca he recomendado esa obra y de ningún modo recomiendo ni que se compre ni que se lea. Conozco del contenido de esa obra, como sacerdote me toca enterarme de muchas de estas cosas y no cabe duda de que el título resulta demasiado atractivo para muchas personas. Realmente lo que pretende una obra que se llama Un curso de milagros es algo así como enseñarle a la gente cómo llevar una vida extraordinaria o cómo abrirse a lo extraordinario en su vida. Algo así como recibir esteroides para su vida cotidiana. Algo así como encontrar una fuerza suplementaria que les va a ayudar a conseguir sus metas o quizás a sanarse de muchas cosas. La verdad es que nosotros cristianos católicos no tenemos ningún curso de milagros. No tenemos ninguna receta para lograr lo que nuestra voluntad quiere. De hecho, la oración central del cristiano no es que Dios haga lo que yo quiero. Lo que nosotros decimos en el Padre Nuestro es que se haga tu voluntad, Señor. De modo que la plenitud de la vida cristiana es que se haga la voluntad de Dios. No que yo encuentre recetas, estrategias o cursos para lograr que Dios haga lo que yo quiero. No existe, no existe una receta para obligar a Dios. Y de hecho, ese pretender obligar a las fuerzas de la divinidad a que operen según mi voluntad, eso es lo que pretende una cosa muy oscura, pegajosa y venenosa que se llama magia. La pretensión de la magia es precisamente obligar a las fuerzas de la sobrenaturaleza a que vengan a cumplir lo que yo deseo. Esa es la magia. La fe es exactamente lo opuesto. Es poner mi ser, mi entender, mi querer y mi vivir, ponerlo en el querer de Dios. Por eso, la oración propia de la fe es el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad. Eso es lo que nosotros queremos en el Padre Nuestro. La magia es que se haga mi voluntad. El Padre Nuestro es que se haga la voluntad del Padre Celestial. Esto es bueno recordarlo porque se nos olvida. Porque se nos olvida que nosotros somos llamados precisamente a vivir en obediencia a Dios. Y sobre todo, se nos olvida que en esa obediencia, en esa fe, está nuestra propia y verdadera felicidad. No existe entonces un curso de milagros, solo el milagro lamentable de estafar a mucha gente. Lo que sí existe es una manera de cerrarse, de impermeabilizarse frente a la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos presentó el Evangelio de hoy. Los que despreciaron a Jesús, y lo despreciaron fundamentalmente porque creían que ya lo entendían, porque creían que ya lo conocían. Los que despreciaron a Jesús, se quedaron sin las obras de Jesús. Se quedaron sin los milagros de Jesús. Se quedaron sin las maravillas de Jesús. Entonces, no existe un curso para obligarle a Dios a que haga sus milagros. Pero sí que existe un método, un método lamentable, y es el que aparece en el Evangelio de hoy. Un método lamentable para quedarse uno sin los milagros. Para quedarse uno sin los prodigios, sin los portentos, sin las maravillas que Dios quiere hacer en nuestra existencia. La receta, tristemente, es muy breve. Es creer uno que ya conoce, que ya entiende a Cristo. Los que pretenden reducir a Cristo a las dimensiones de un buena persona, o de un revoltoso social, o quizás de un filósofo, o quizás de un predicador más a la misma altura, de un Buda o de un Mahoma, los que pretenden reducir a Cristo a esas proporciones, ya están aplicando la receta exacta para quedarse sin Cristo. Así que las lecciones de hoy son dos. Primero, no existe un curso de milagros. Y segundo, sí existe una triste receta para perderse a Cristo. Y esa triste receta es creer que uno ya lo conoce, y creer que uno ya lo entiende completamente.